Los 5 mejores diseños de pulseras doradas para mujer. Quedé encantada con mi pulsera Crystals Colors de Singularu. El acabado en plata de ley 925 con baño de oro de 18 kilotoneladas es simplemente hermoso y muy bien hecho. También me encantó que la pulsera sea ajustable para adaptarse a cualquier muñeca. La longitud de la cadena es de 19,5 cm, lo que es perfecto para mí. Los cristales que adornan la pulsera son precioso y llenos de brillo. La pulsera es muy liviana y cómoda de usar durante todo el día. Definitivamente una joya de moda que complementa cualquier look. Muy recomendable. Esta brazalete de casieca es sorprendente. La pulsera minimalista Y-Punk es ajustable y súper cómoda. Esta pieza de joyería aporta un toque extra de elegancia y estilo a cualquier atuendo. He combinado esta pulsera con vestidos, jeans y trajes de baño durante todo el verano, y siempre me han preguntado dónde la compré. Además, el conjunto de cinco piezas ofrece opciones para complementar diferentes looks y hacer diferentes combinaciones. En general, estoy muy satisfecha con esta compra, y definitivamente recomendaría esta pulsera a cualquier amante de la moda que busque un toque original. Me encantó el juego de pulseras doradas de Inatean Nal. Son perfectamente brillantes y apilables, lo que me permite combinar muchas opciones con cualquier conjunto. Me encanta la versatilidad de estas brazaletes envolventes múltiples, que son ideales para mujeres y niñas. La inspiración india es evidente en la calidad de estas joyas, y las he recibido muchos cumplidos por ellas. Me siento tan lujosa con estas pulseras. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona que quiera hacer una declaración de moda elegante. Me encanta este conjunto de pulseras de G. Huebella. Las dos piezas están hechas de alambre de bobina ajustable en oro y plata, lo que las hace perfectas para cualquier ocasión. Los diseños espirales son súper modernos, y el ancho de brazaletes de brazo superior hace que se destaquen. Me encanta como quedan puestas, y siempre recibo muchos cumplidos cada vez que las uso. Si estás buscando una manera fácil de añadir un poco de estilo bohemio a tu armario, estas pulseras son la opción perfecta para ti. Me encanta este juego de pulseras de cristal de Branets. Las capas bohemias de hoja de oro le dan un toque elegante y sofisticado, y la joyería de cadena de mano es ajustable para adaptarse a cualquier tamaño. Las he llevado con todo, desde vestidos hasta camisetas y jeans, y siempre recibo muchos cumplidos. Además, las pulseras están muy bien hechas, y no se han desgastado incluso después de usarlas varias veces. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier mujer o niña que busque una pulsera llamativa y de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.